Las chivas del Guadalajara cuadro de tradición casi centenaria simbolizan el nacionalismo dentro del fútbol mexicano Traído a México por los ingleses a finales del siglo XIX el fútbol pronto comenzó a difundirse por toda la república Entre sus promotores se encuentra un comerciante de origen belga de nombre Edgar Everard Gracias a su empeño en formar un equipo de fútbol nace el primer cuadro jalisciense el Club Unión una mezcla de tapatíos y franceses cuyo único elemento de alianza es una pelota Allá no había la competencia de otro deporte es decir, no era como en las costas o en el norte donde los deportes de influencia norteamericana eran los que prevalecían Guadalajara estaba un poco aislado de esos lugares de las costas y del norte y entonces el fútbol tuvo un campo más fértil para poder popularizarse La mayoría extranjera decide que los colores del uniforme sean los de la bandera gala camisa a rayas rojas y blancas y pantaloncillo azul Sin embargo, en 1908 un grupo de mexicanos inconformes rompe con la hegemonía de los europeos y forma un cuadro propio el Club Guadalajara en el que juran solemnemente que sólo participarán jugadores nacionales Nadie se ocupa de cambiar los colores del uniforme Sin saberlo, han puesto la primera piedra para edificar una institución que se convertirá en el emblema futbolístico de un México nacionalista y provinciano Con la aparición de un nuevo cuadro jalisciense los rojinegros del Atlas nace la primera gran rivalidad del Guadalajara El Guadalajara apareció en 1906 pero el Atlas aparece en 1916 y luego, luego hubo broncas Aquí nomás los apretados de aquí, pues del que le van a los rojineros son los únicos que le van al Atlas pero la popularidad la tiene el Guadalajara Surgido de las altas esferas tapatías los integrantes del Atlas eran jugadores que habían aprendido el fútbol en Inglaterra Mientras estudiaban, jugaban fútbol allá y llegaron a Guadalajara con ese, con ese de su manera o su estilo, usted puede decir de jugar El primer partido registrado entre atlistas y rojiblancos puso en claro quién era quién en materia futbolística 18-0 en favor del Atlas El Guadalajara sufriría las humillaciones rojinegras cuatro años más de 1917 a 1921 tiempo en que los señoritos del Atlas serían campeones en forma consecutiva del torneo local Mientras, en la capital de la República se organiza una liga en la que destacan equipos basados en el esfuerzo físico como el Club España y el América Los cuadros tapatíos forman una selección Jalisco en la que se reúnen los mejores futbolistas de la región Su estilo más técnico y dinámico de juego adquiere tanto prestigio que realiza giras por todo el país Durante la década de los años 20 el Estado de Jalisco aporta a la nación y al mundo símbolos de la mexicanidad como el charro, el tequila la música de mariachis y un modo particular de juego representado por los rayados del Guadalajara que desde 1922 le habían arrebatado a los curros del Atlas el dominio del fútbol tapatío En su afán por incorporar a los equipos regionales a mediados de 1940 la Liga Mayor de la Ciudad de México invita a los clubes tapatíos a participar con la selección Jalisco Gracias al encanto de su fútbol los tapatíos se vuelven un éxito de taquilla Para los miles de provincianos avecindados en la capital el Guadalajara evoca la nostalgia por el terruño En 1943 la época amateur concluye la mítica selección Jalisco desaparece y el Guadalajara puede presentarse con su camisa rojiblanca en los estadios de todo el país La rivalidad entre rayados y atlistas encuentra por fin un escenario nacional No obstante de 1943 a 1948 y aún con un equipo de grandes estrellas el Guadalajara lucha por evitar el sótano en los campeonatos En 1948 un periodista jalisciense compara el juego de conjunto del Guadalajara con el trajín de un rebaño de chivas brincones De inmediato los seguidores del Atlas aprovechan el mote para apodar a sus enemigos en forma despectiva Las chivas Sin embargo las chivas al paso del tiempo lo adoptaron como una mascota como un mote que ahora ya no necesita decir el Guadalajara dicen chivas En busca de enderezar el rumbo errático del Guadalajara Sus directivos contratan en 1947 los servicios del entrenador húngaro Y fue don Jorge Orr el que empezó a echar para afuera a todos esos grandes ídolos Se animó porque eran intocables Intocables entre comillas para darle paso a la juventud Además de implantar un entrenamiento físico novedoso Para la época Jorge Orr entabla comunicación más personal con los jugadores Y los motiva continuamente Así El húngaro sienta las bases de un cuadro que se mostrará con mayor confianza dentro de la cancha Bajo el timón de Orr Los rojiblancos dejarán los últimos lugares de los campeonatos para convertirse en fuertes contendientes al título Esta nueva actitud se refleja muy pronto en los aficionados Que a partir de la temporada 48-49 Lanzan por primera vez su himno de guerra ¡Chivas! ¡Chivas! Tras la salida de Orr en la temporada del 51 Las chivas se acercan al campeonato Sin embargo, lo pierden contra sus acérrimos enemigos Los rojinegros Entonces el odio en la cancha Llegaba a tal grado que nosotros no nos hablábamos Ni dentro ni fuera de la cancha No nos saludábamos No nos cambiábamos la camiseta Ni esperanzas que nos cambiáramos la camiseta De latas por la del Guadalajara y viceversa Definitivamente no se pilaba eso En el torneo siguiente, 1951-52 El Guadalajara liderea sin oposición alguna durante toda la campaña Pero pierde los tres últimos partidos del calendario Y una vez más, se le escurre el campeonato Lo mismo pasa durante las cinco temporadas siguientes En las que con dolor pierden en sus últimos partidos Un equipo formado solo por mexicanos Con el arrastre suficiente para llenar los estadios de fútbol En donde se presenten Año tras año se queda en la orilla Para nadie cabe la duda El Guadalajara de ese momento es conocido como Los Llamerito Se hará muy difícil saber la razón por la cual No concretábamos un campeonato de liga O un campeonato de copa Porque equipo había Equipo había pero Algunas veces, algunos eran medios tibios Otros como que se ponían Nos poníamos nerviosos Que había un fantasma Que ese fantasma Ya era más bien era psicológico Porque llegábamos Fácil Fácil llegábamos Pero ya el último tirón Pues no lo podíamos dar por la presión En el campeonato de 1956-57 El Guadalajara juega el partido decisivo Contra los freseros del Irapuato En el viejo parque Oro de Guadalajara Los escépticos esperan otro fracaso Para terminar con el espectro de la derrota Los jugadores deciden romper de tajo Con la negligencia E imponerse a las circunstancias Dijimos todos a partirnos la cara Pero que en este partido Tenemos que salir triunfantes de aquí Chava Reyes incrusta el balón En la portería fresera Y entierra la costumbre del ya merito ¡Vamos! ¡El Guadalajara es campeón! ¡El campeón del Guadalajara! ¡En el último instante! ¡El campeón del Guadalajara! ¡Oigan el maricuño! ¡El campeón del Guadalajara! ¡Salimos!